El próximo 29 de septiembre Córdoba se convertirá en referencia de la gastronomía española y del turismo gastronómico a través del evento Córdoba Califato Gourmet, en el que siete de los mejores cocineros del momento fusionarán las cuatro culturas, la romana, árabe, judía y cristiana, que son santo y seña de esta ciudad. Este evento estará protagonizado por siete de los mejores cocineros más importantes de España, galardonados con nueve estrellas Michelin y 18 soles Red Sol, que representan una perfecta fusión de experiencia, juventud y alta cocina. Entre ellos se encuentran el cordobés Quisco García o Manuel de la Osa. Se trata de, como he dicho, de darle la puntillada a la capitalidad iberoamericana, intentar que todo el público que se acerca a Córdoba durante todo el año, que son muchos, disfruten un día de este maravilloso evento y sobre todo enseñar nuestra cultura, enseñar nuestra cultura en todos nuestros ámbitos, tanto en lo social como en lo gastronómico. El motivo de venir este grupo de amigos cocineros es porque creemos que es una ciudad que va a dar una enorme dimensión en el sentido gastronómico, cultural, es una ciudad que está repleta de emociones y que a través del mundo de la gastronomía y de estas culturas, y luego también revestida de este momento tan especial que tiene el sentido de este año iberoamericano. El objetivo de esta jornada de alta gastronomía es convertir a Córdoba y su provincia en el Centro del Turismo Gastronómico de España y apoyarla como destino turístico, gastronómico y cultural, indispensable aprovechando su condición de capital iberoamericana de la cultura gastronómica en este 2014. El eje central de Córdoba, Califato Gourmet, tendrá lugar el día 29 de septiembre con la celebración de un show cooking y una cena en la que los cocineros participantes trasladarán a sus platos la tradición romana, árabe, judía y cristiana.